La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Los Hijos del Cielo están con vos La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 No. ¿Tuviste relaciones sexuales? Sí. ¿Con más de un hombre? Cuatro. ¿Fumaste alguna vez un porro? Sos cano. Por favor, sin insultar. Soy libre para preguntar y vos libre para responder. ¿Fumaste sí o no? Bueno, sí. Alguna vez fumé. ¿Y? Mire, bellísima señorita. Señora, lamento comunicarle que usted no cumple con los requisitos esenciales para considerarse católica. Lógicamente, reprimir sexualmente a una mujer tan excitante y además inteligente no debe ser cosa fácil para los católicos. Lamento su veredicto, caballero. Pero mi fe cristiana sigue intacta. Vamos mejorando. Porque yo también tengo fe en Cristo. Pero muy claramente digo que no soy católico. Algunas mujeres audaces, otras inteligentes y muchas otras hermosas se me han cruzado en la vida. Pero una sola que reúne esas tres condiciones juntas es muy difícil. Y no me quiero perder la oportunidad. Mira, ¿me presento? Soy Daniel, el guía de los hijos del cielo. Y en este momento te estoy invitando a una charla que doy en nuestro local. Que quede claro, te estoy eligiendo entre muchos que desearían escucharme pero que no están preparados. Nuestra misión en la tierra es difundir el mensaje cierto sobre los orígenes del hombre, creado por una civilización mucho más adelantada que la nuestra, que dio origen a la vida en el planeta. Los invitamos a las sierras, donde conocerán nuestra misión. Y lo más importante, se conocerán a ustedes mismos. Allí recibirán lo que todo ser humano necesita. Amor. Esta es la solución que damos los hijos del cielo ante un mundo tan confuso y complicado como este en el que vivimos. Los bendigo a todos. Bueno, y ahora los invitamos a todos a compartir un rico plato vegetaliano. Sí, estuvo buenísimo lo que dijiste. Pensé que eran un grupo pesado, así como testigos de Jehová o eso, pero... Se ve que hay muy buena onda. Y lo pasa impresionante en la gente que vive ahí, ¿no? Los hijos del cielo no tenemos nada que ver con las religiones del sistema. Nuestro paradigma es diferente. No, sí, es evidente. Bueno, Daniel, me encantó conocerte, ¿eh? Ahora es re tarde y tengo que irme. Esperá. Esto que te voy a decir no es habitual. No es común encontrarse con un ser luminoso como vos. Y quiero invitarte especialmente a que vengas una semana a la granja. No puedo. La verdad estoy estudiando un montón y... En mi casa es mucho bardo y no conozco a nadie. Podés llevarte los libros si querés. Además, la vas a pasar tan bien que te vas a olvidar de todos tus problemas. Y sobre sentirte sola, despreocupate. Vamos a estar esperándote. Sé que vas a venir. El tema que nos ocupa hoy es la otitis media. Es la inflamación del oído medio sin referencia a la etiología o a la patogenia. La otitis media puede ser aguda y crónica en términos generales. La otitis media aguda es la aparición rápida de signos y síntomas de infección aguda del oído medio. La otitis media con derrame es una inflamación del oído medio en la que se observa una colección líquida. Vení, sátame en mi corazón. Ven. ¿Vos sos feliz haciendo lo que hacés? No te puedo contestar ¿Por qué no? Porque contestar que sí No alcanzaría jamás para demostrar la gran felicidad que estamos viviendo La paz interior que hemos alcanzado La riqueza física, espiritual Espera, espera Yo te pregunté a vos ¿Por qué me respondes en plural? Porque yo no existo sin los demás Somos una hermandad Le falta salche Hola Ah, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo? Bueno, bueno, espera, espera, ¿qué te doy con tu madre? Al de mí Bueno, como quieras Chau ¿Qué pasó? Dice la inquilina que esta noche tampoco viene a cenar No, no, hombre Me parece una ridícula Que el tipo esté fuerte y te lo quieras tranzar Está bien Pero hay que instalarte en una granja En el medio de las sierras Comiendo llano y sin usar repilante Mira, está claro que vos y yo no tenemos la misma mirada de las cosas, Julia A ver si entendés A ver si por un momento dejás que se te quiebre esa estructura que tenés por una vez en la vida Daniel es un tipo especial, es un sabio Él no está preocupado por producir o por pagar las cuotas de un televisor estúpido Él se preocupa por cosas trascendentes La verdad, el alma, el fin del mundo ¿Qué un chanta? ¿De qué vive? ¿De qué vive? ¡Laura! 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 Bienvenido, bienvenido, mi nombre es Lin y aquí hermanos y hermanas se van a conectar definitivamente con el infinito. Desde el pasado lejano hasta hoy, innumerables hombres han afirmado haber visto objetos extraños en el cielo, Dios, dioses o más precisamente extraterrestres. Los objetos luminosos que se deslizaban en el cielo, ¿eran fenómenos celestes explicables? ¿Señales de Dios o vehículos espaciales? Los seres que bajaban de esas máquinas, ¿eran dioses o astronautas? Hoy estamos a comienzos del milenio, en la llegada del apocalipsis. Yo los guiaré y nuestros hermanos mayores nos llevarán hacia la felicidad y la paz eternas. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios y a los hijos del cielo, gloria por entregarnos tanto amor, gracias por habernos elegido. Los hijos del cielo, los hijos del cielo, gloria por entregarnos tanto amor, gracias por habernos elegido. Los hijos del cielo, los hijos del cielo, los hijos del cielo están con vos. ¡Gloria a Dios! Daniel... 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Llamala, me dijeron que es una excelente profesional Yo creo que con una terapia rápida Podrían ayudarla a salir de esto Ojalá Hola 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 Qué sorpresa Es raro que lo ven Sí, bueno, sonómano para la montaña Mejor no hablar, decir otras cosas Mirá la montaña que hice ¿Esto la hiciste vos? Sí ¿Con tus manitas? ¿Eh? Sí ¿Y de quién son tus manitas? Tuyas ¿Y de noche? Sí, sí Y de día Y de día de Dios ¿De quién va a ser? Sí, sí ¿De qué hablo malo? ¿De qué hablo malo? Vení, vení, vení ¿Qué hora es? Las seis La hora de los dibujitos Ok, ya la banda Laura, Laura, por favor Vení Este, ¿podés quedarte cinco minutos a hablar con tu madre? Yo no voy No, siéntate, por favor, siéntate, Julián ¿Me harías el honor de sentarte, por favor? Bueno Desde que volviste de la sierra yo te veo muy rara Así que quiero saber qué es eso de los hijos del cielo ¿Una secta, una religión? No, no es ni una secta ni una religión Es un modo distinto de ver la vida, nada más En la comunidad todos pueden irse cuando quieren Daniel te enseña a ser libre, a conocerte a vos mismo Y te da las armas para enfrentar al fin del mundo Para mí que es una secta No sé Es obvio, te estás aislando de todo porque te están llenando la cabeza con boludeces ¿Por algo será que no contás a nadie cómo te fue en el tour granjero? No te cuento porque vos lo escuchás, nada más Decime, ¿quién te mandó el enemigo, Juan? No, no, no ¿Qué? No sé qué está pasando, ¿sabés? Pero tengo miedo No sé quién es esa gente, no me interesa Lo único que sé es que yo siempre quise que mi hija tuviera una familia Fuera alguien, una profesión para defenderse en la vida Y lo que veo es que estás tirando a la basura todos los esfuerzos que yo hice ¿Una profesión, querés? Como el abamado de tu marido, ¿no? Que se la pasa sacando cuentas para ver las cuotas que tiene que pagar Para eso, ¿eh? Y que en los ratos libres se la pasa mirando televisión solo, riéndose solo, como un idiota ¿Eso querés? ¿Eh? ¿Vos me vas a hablar de ser alguien, mamá? Decime quién sos, ¿eh? ¿Vos sabés quién sos? ¿Eh? Claro, el alma de casa perfecta, ¿no? Que le plancha las camisas, lo atiende, siempre con la convialista Le pide los orgasmos, siempre aceptando ¡Ay! ¡Híjalo! ¡No perdoname, hijalo! ¡No, no perdoname! ¡Mormo que no te perdono y que me voy de esta casa! Lo lamento por Cecilia porque es a la única que pienso extrañar ¡Dónde me ha llevado toda la mierda! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Estoy bien, padre! ¿Qué va a dar? No, nadie puede hablar con él siendo un iniciado A ella dejala Pero, padre, usted Lo digo yo y basta Daniel, ¿qué es eso que dicen de la meditación celestial? El despertar de la mente Pasa por el despertar del cuerpo Pues en varios milenios Las diferentes culturas religiosas Han culpabilizado al hombre En todo lo relacionado con el cuerpo Tanto física como sexualmente Una vez ejercitado esto Comenzará a aflorar El infinito poder de la mente Esta terapia danza celestial Es muy importante para los iniciados Nos la enseñaron los hermanos mayores Que están en el cielo Esto les permitirá a ustedes Liberarse de todos los temores terrenales Y sentir la felicidad auténtica Cuando termine este mundo dominado por el mal Como su corazón y su mente No están preparados para recibir Y descifrar abiertamente Los mensajes de los hermanos mayores Serán ayudados por esta bebida Que se produce de un árbol De la selva amazónica del Brasil Y que desde hace muchos siglos La toman los aborígenes Para comunicarse mejor con el cielo Ahora están tomando la bebida Y también les serán vendados los ojos No deberán hablar por ninguna razón Ya que nuestro lenguaje es dinamita En los caminos de la comunicación Solo se permite emitir gemidos O gritos Es decir, cualquier sonido Que provenga de las entrañas Despójense de las estructuras Sean instinto Sean animadas Imágenes ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Tapemos de descansar Apoyando todo nuestro cuerpo en el piso Seguimos respirando Muy hongos Tranquilos Nos sacamos las ventas Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Los hijos del cielo no son muchos Pero sí son muy peligrosos y poderosos Si yo meto en la justicia un pedido de habeas corpus Es factible que en 72 horas la policía me diga que su hija goza de buena salud Y está en una de sus granjas Perfecto, hagamos eso No, no es aconsejable Porque el pedido va a circular por juzgados y comisarías Ellos tienen gente relacionada con la justicia y la policía Su hija Desaparecería del país Ellos tienen filiales muy importantes en Brasil y en Colombia Y usted no vería nunca más a su hija ¿Usted me está diciendo que secuestraron a mi hija y no podemos hacer nada? Por favor ¿Pero quién gobierna en este país? ¡Videla todavía! Yo vine a verla a usted Porque usted es la presidenta de la comisión que investiga las sectas en este país Esperaba una respuesta un poco más sustanciosa Tranquilícese, por favor Siéntese ¿Entonces qué hago? Me quedo sentado acá, me cruzo de brazos y espero De ninguna manera Va a ir a ver a esta persona que yo le voy a indicar De parte mía Mientras tanto yo voy a hacer gestiones Para averiguar el paradero de su hija Quiero contarles Una serie de revelaciones que recibí de los hermanos mayores Eh, no, no lo prendo porque estoy tratando de dejar de fumar, ¿sabe? Como le decía Su hija ya es mayor de edad Por lo tanto goza de plena libertad Según reza nuestra constitución Los padres ya no tienen la padre a contestar Peralta, eso ya lo sé Mi pregunta es otra Usted es periodista Investigador de las sectas Las ha denunciado, ¿sí o no? Sí ¿Entonces cómo me va a decir eso? A ver si se pone un poco en mi lugar Acabo de llegar de Brasil Porque mi hija fue secuestrada por un grupito de imbéciles Dejé mi mujer, mis otros hijos, mi trabajo No, no, se equivoca César No se trata de un grupito de imbéciles Lo peor que podemos hacer es subestimarlos Esta es una secta considerada destructiva Utilizan distintas técnicas de quiebre de personalidad Lavado de cerebro Daniel no tiene escrúpulos Él cree que es un enviado del cielo Un elegido que tiene el poder de decidir Quien vive o quien muere Tan loco puede estar ese tipo La vida es belleza Admídala Se tiene que vivir hasta el final Es una oportunidad Aprovechala No sé vivir de otra forma Es un juego Juégala A través de nuestra vida y a través de la historia Es amor Disfrútala Eso es una idea maravillosa y vamos a apoyar eso Es un misterio Devédalo Todos somos la misma familia Vida Todos los lunes Yo soñé que estaba en el baño haciendo pis y me hice pis en la cama ¿Por qué no me funcionó la maquinita que tengo acá? Bueno ¿Por qué no? A cualquiera le puede pasar No es para preocuparse No me importa Yo quiero que venga al lado Sí Seis Un buen número Que entre otras cosas quiere decir que ustedes seis Son los elegidos por nuestros hermanos mayores Para ser parte de la misión de cambiar este mundo Ser un elegido Implica que la luz superior Nos rescata del rebaño A cambio de un servicio En una misión sagrada Que deberemos cumplir Hasta morir Si fuera necesario El que no esté dispuesto El que se esconda El cobarde El que tiemble Que ya mismo se vaya Durante 72 horas Deberán estar cada uno de ustedes solo Encerrado en un cuarto en ayunas Solo tomarán la bebida sagrada Hasta que ellos Se comuniquen con ustedes También leerán algunos textos Que son secretos para los mundanos Que solo ahora Podrán comprender Carlos Peralta La diputada Sánchez Lo conozco Cierto, perdón Ella es Julia Una amiga de Laurita La diputada Sánchez No quiero que te molestes Pero necesito hablar a solas Con César y Peralta Perdón Me parece que no entendió Lo que pasa es que Es importante Es lo que tenemos que contarle Gracias a Julia Me enteré que Laura Le escribió una carta a Cecilia Su hermanita más chica Con un dibujo Esto quiere decir Que todavía piensa en la familia ¿Verdad? Sí, lo loco es que pasaron El software por abajo de la puerta No tiene sello de correo Ni nada César, por favor Está bien Pero lo que pasa Es que yo quiero ayudar No sé, me siento culpable Laura es mi amiga Desde la primaria Imagínense No, 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 Julia Culpable no te sientas De ninguna manera Por favor Es por otra Yo... Son otras razones Te agradezco mucho Mucho que hayas venido Salud Permiso Ahora puedo confirmar Que Laura está iniciada Corregime, Peralta Va a ser muy difícil Sacarla de allí No lo puedo creer Peralta, ayúdame, por favor ¿Qué puedo hacer? ¿Sabés lo que pasa, César? Daniel es un hijo de puta Que no solo los manipula Sino que los falopea La técnica del diálogo Y los afectos familiares No resulta en estos casos Pero no es posible Que no podamos hacer nada Yo estuve pensando en algo Dame tu opinión ¿Sabés en quién pensé? En Mariano Si nos puede ayudar Lo llamamos ya mismo Terminó un trabajo en Madrid Volvió hace dos semanas Sí, puede ser una solución Pero yo no estoy de acuerdo Con ese tipo de métodos ¿Qué métodos? ¿De qué método hablas? Peralta, no me vengas Con sutileza Solamente decime ¿Qué hace ese tipo Y dónde se lo puede ubicar? Es especialista En rescatar a personas Que integran sectas Mariano es un desprogramador Esta es una modalidad Que ya no se utiliza Prácticamente en ningún país Entre otras cosas Porque es ilegal Y porque implica Palabras más Palabras menos El secuestro de una persona Si es eficaz Yo me hago responsable Yo debo reconocer Que un alto porcentaje De los adeptos Se recuperan Pero Prefiero mantenerme Dentro de lo legal Como madre Yo comprendo a César Por eso lo sugerí Yo a Mariano Lo puedo apoyar En el Congreso Y en los medios Eso sí Si usted lo decide No me involucre Con la prensa No, a mí tampoco El hijo de puta De Daniel Y todos los que avalan Las sectas en este país Me van a apuntar a mí Está bien Yo Yo me hago cargo Ahora Lo que quiero saber es ¿Cuál es el riesgo real? Pueden ir todos en cana Esto es literalmente Una asociación ilícita Y privación Ilegítima de la libertad Van en cana Todos Mariano Su equipo Y vos Sé que es difícil Bueno Digamos que no es fácil No tengo gente Se me fueron todos Lo único que tengo Es a Santiago Pero necesito a alguien más Y quiero al mejor Lo quiero a Peralta Carajo Ya debería entender Que escribir libros Y aparecer por televisión No alcanza Para terminar con toda esta mierda Peralta me dijo que no Pero que te va a poner Una persona de su confianza Ni él ni yo Podemos dar la cara Aquí si fallás El que pierde sos vos A ver si te suena Maldigo la poesía Concebida como un lujo cultural Por los neutrales Que lavándose las manos Se desentienden Y evaden Maldigo la poesía De quien no toma partido Partido Hasta mancharse Lucharse Hermosísima Gabriel Zelaya Pero yo ni me desentiendo Ni me evado La vida lo que es De revolucionaria A diputada nacional Carajo No sabes a veces Cómo extraño Aquellos tiempos Yo también Cuidado Despacio Le dimos dos pastillas Y va a dormir mucho Tranquilízate Tranquilízate Lo peor Ya pasó Está bien Ahora quiero que vos Vayas a la casa De tu ex mujer Y hacete ver Por la prensa ¿Sí? La policía Obviamente va a sospechar De ustedes Vos ya sabes Lo que tenés que decir Que tu ex Diga lo que quieras Por Peralta Despreocupate Hablame cada ocho horas ¿Sí? Con un antibiótico Hablas conmigo O con cualquiera De los muchachos Lo imprescindible ¿Estamos de acuerdo? Memoriza este teléfono ¿Sí? Ahora vas a ir En la camioneta Y te vamos a dejar por ahí Vendado otra vez ¿Sí? Cuando hables por teléfono Público Ningún otro ¿Estamos de acuerdo? Cuídate Porque te van a estar siguiendo Y no te olvides Que ese psicópata Tiene contacto Con la cana Y con gente de la justicia ¿Sí? Cuídate Cuídate ¿Qué te viene eso? Dale Que no se ve nada Ahí 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 Dejalo ahí Ahí Dejalo ahí Dejalo ahí Quietito ahí Está Ahí Se está despertando Trae la bandeja Tomás 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 ¡No me voy a ir acá! ¡Quiero salir, juez! ¡Alguien me va a ir! ¡Quiero salir! ¡Habria puta! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Yo le voy a llenar a los hijos, Luciana. Bien, ahora yo he visitado. Suerte, Mariano. Gracias por habernos elegido a los hijos del cielo. Quiero saber dónde está mi papá. Quiero que me digan qué es esto. Ustedes me secuestraron. Van a ir todos presos. Daniel me va a estar buscando. Yo lo sé. Yo soy Mariano. Y antes que nada, déjame que te diga que voy a ratificar lo que dijo tu padre. Todo esto es por tu bien. ¿Por mi bien? ¿Por qué? ¿Por mi bien? ¿Por mi bien? ¿Por mi bien? ¿Por él, papá? ¿Qué es por mi bien? ¿Por mi bien? ¿Por mi bien? Te vamos a tratar peor. ¿Está claro? ¡Sí! ¡Sí! A mí me hubiese gustado que tomaras el desayuno como corresponde. Pero bueno. Pedime lo que quieras. Te vamos a estar mirando las 24 horas del día como en un reality. ¿Sí? Y ahora vamos a tratar de saludarnos como personas civilizadas. Yo soy Mariano. ¿Cómo estás, Laura? ¡Ahora, Daniel! ¡Ahora, Daniel! ¿Por qué estás conmigo, Daniel? Mándame algo de música, tranquila. ¡Ahora, Daniel! ¡Ahora, Daniel! Come, nene, que paso las compré, dale. ¿Y? ¿Comido? Nada, dijo Malú. Sí, habla con Daniel. Realmente piensa que es Dios. Y cuando yo le pregunto cosas, me canta esa canción que es una bosta. ¿Cómo bosta? ¿Cómo bosta? Suena muy bien. Porque sensibilidad musical tenés vos, ¿eh? No me dejas opciones. O comés o te ato a la cama y te alimento a suero. Y cortá con ese cassette porque la musiquita es insufrible y la letra es literalmente una bosta. ¿Sí? Ah, ese no era el pacto, ¿eh? O rompemos todas o no rompemos ninguna. ¿Sí? No. ¿No qué? ¿La de tu hermanita que la querés romper vos? No. ¿La rompes vos o la rompo yo? No. ¿Sí? ¡No! 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 Vamos a romper esto también y esto también. Ahí está. ¿Eh? Corremos todas, ¿eh? Corremos todas. André, vení y trae las vendas. Vení. Ponete acá. Ponete así. Es muy sencillo, ¿sabes? Poné las manitos así. Ahí. Y le das una, dos y estás bien fuerte arriba. Sin arco. Y ahí le echo para la comida. ¿Sí? Ahora ya te damos. ¿Qué? 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 Bien. Andate urgente a ver a nuestro amigo de la tele y grabame esto que te estoy escribiendo acá. Lo vamos a colocar al final del video. No me digas nada. Le ponemos una porno y la monjita le agarra un ataque, ¿no? ¿Qué monjita? ¿Cómo que monjita? Mariano, la piba, ¿cuál va a ser? Santiago, en esta secta lo único que no se practica es la castidad. ¿En serio? Mira, métele, no sé, rock pesado toda la noche, pero que la corte con la cancioncita, ¿sí? Bien, señor. Tanto la diputada Sánchez como el periodista de este Peralta están ayudando al padre. En este momento tengo a la brigada siguiéndolos. También sabemos que hay un pendejo Moise que colabora con Peralta, un tal Andrés Zerman. Ese hace varios días que no pisa la oficina, por lo tanto, puede estar metido en el tema de secuestro. Si el hijo de puta de Peralta se anda mostrando por todos lados, no puede ser que él mismo lo haya secuestrado. Y un pendejo solo no puede hacerlo. Acá debe estar rondando Mariano. Seguiros a todos, subcomisario. A todos. ¿Me entendés? Laura, soy Mariano. Quiero que veas algo. ¿Quién es el padre o hermano Daniel, líder de los Hijos del Cielo? Su verdadero nombre es Ramón Albarenga, uruguayo, 43 años, casado y separado de Amelia Rosende. En 1980 quiso ser seminarista católico y se sabe que fue expulsado por problemas sexuales nunca aclarados por la Iglesia. En 1981 viajó a Canadá y se contactó con la secta Los Raelianos, grupo internacional obsesionado con los extraterrestres. De este grupo tomó el nombre de Daniel y robó los fundamentos filosóficos para los hijos del cielo que funda en Tandil en 1990. Las 200 hectáreas de Tandil son virtualmente regaladas a un insólito subsidio otorgado por el gobierno menemista y con el falso argumento de que la granja será utilizada para rehabilitar a los jóvenes drogadependientes. Con la fachada y con la metodología del lavado de cerebro y la despersonalización, Daniel logra que cientos de jóvenes trabajen como esclavos felices en la producción de quesos, leches, embutidos, aceites de girasol, etc., generándole ganancias fabulosas que son teóricamente reinvertidas en la granja. Pero estamos convencidos de que ese dinero termina yendo a lujosas propiedades que están a nombre de Daniel o de sus cuatro principales lugartenientes que funcionan como testaferros. Otros dineros son desviados también hacia las sedes que la secta tiene en la República de Brasil y Colombia. Todas estas propiedades son compradas legalmente gracias a los importantes contactos que Daniel mantiene con jueces, policías y particularmente con un grupo de empresarios de la TV y radio a los que provee de chicas, sus discípulas, para amar fiestas en lujosos countries o departamentos. Los hijos del cielo no son una religión. Son lisa y llanamente una empresa basada en la mano de obra esclava de más de 400 adeptos que le dan a Daniel sus ganancias son imparables con cualquier empresa que tenga que pagar salario, la cultura social. Gracias por habernos elegido. Sus adeptos más fieles se transforman también en esta fe. Sus adeptos más fieles se transforman. Esa es la verdad, seguí cantando. Esa es la verdad. No lo se potra ver, pero esa es la verdad sobre los hijos del cielo. Esos son tus hijos del cielo. No la mentira que te contaron. Daniel es un psicópata manipulador que se cree un elegido de Dios, pero es un tremendo hijo de puta, ¿sabes? Y que te diagramó, te programó como una computadora. Pero vos, Laura, sos una persona. ¡Persona! ¡No una máquina! ¡Persona! ¿De dónde me habla? ¿De dónde lo suyo es moralmente correcto? ¡Ah, ya sé! Desde sus experiencias como delincuente, ¿no? Usted es un hipócrita. Es un matón seguramente pagado por mi padre. ¿Sí? ¡Sí! Perdón, perdón. ¿Te aburre el documental? ¿Quieres otra mentira? No. Ahí va la otra mentira. Hola, Lau. Me dijeron que este video te lo iban a mandar a vos. Te muestro los dibujitos que te hice. Mirá. Esta sos vos y yo en la playa. Mirá, y este lo hice con lápiz. Sos vos andando en bicicleta. ¿Se ve? ¡Ay! Voy a buscar alguna cosa. Mirá, acá están los panelitos. No traje la varita mágica porque sin vos no puedo hacer magia. El otro día fue mi cumpleaños y cuando soplí las velitas pedí, pedí, pedí que vinieras. Te extraño, Lau. Te extraño. Cuando termina la nenita, le pasas el documental completo. Y si no lo quiere ver, se lo rebobinas y se lo pasas toda la noche, sin parar. Nos estaremos yendo un poco rápido, Mariano. El que va rápido es el hijo de puta de Daniel, que ya le está avisando a toda su policía. Si no llegan a pescar hoy, nos comemos diez años de cana. Mirá vos. ¿Quién iba a pensar que vos, justamente vos, ibas a pedirme algo ilegal a mí? Esto es otra cosa, Gómez. Ah, sí, otra cosa, otra cosa. Está bien, está bien, está bien. Mirá, yo voy a hablar con el juez y con el ministro del interior. Pero, si se puede todo, yo me abro y la responsable sos vos. Ahora bien, si tenemos éxito y rescatamos a la piba, a la conferencia de prensa, porque soy bueno, te invito. Está bien, es un trato. Que nos saquen la policía de encima tres o cuatro días, nada más. Muy bien. Qué lástima no tener un fotógrafo amigo acá, ¿eh? Porque una foto así, acaba con tu carrera presidencial en 24 horas. Una foto así, acaba con tu matrimonio también. Que venga alguien. Sí, Laura, ¿qué necesitas? De todo. Por ejemplo, a verte la cara a vos, que tenés mejor onda que el otro matón. Voy para allá. Voy a hacer una lista de cosas que necesito. ¿Tenés para anotar? No, pero tengo muy buena memoria, decime. Bueno, además de mi libertad, necesito darme un baño de espuma y sales. No, no va a poder ser. En el baño tenés jabón, tenés shampoo, toallas higiénicas, pasta dental, bueno, lo estrictamente necesario. No estoy autorizado a darte nada más. ¿Autorizado? Suena a sumisión total. Bueno, otra cosa es la comida. Estoy muerta de hambre y yo soy vegetariana. No puedo comer nada de lo que me están dando. No, es imposible cambiar el menú. Pero sí estoy autorizado, si... Bueno, si te portás bien, es a dejarte cigarrillos. ¿Y a respirar? ¿Te autorizaron? Lo voy a bañar. ¿Qué? Odio que me espían. Espera, no estoy para pavadas, nena. Si querés, tapá la lente de la cámara. Gracias, Dulce. Si en diez minutos no destapá centro. Hola. Hola. César. ¿Alguna novedad? No, nada de importancia. El local está bien limpio. Vamos a comenzar seguramente con las refacciones esta misma noche. ¿Vos cómo están? Me parece que me están siguiendo. Bueno, disimulá. Disimulá, comprá el diario. No sé, metete a tomar un café. Mirá vidrieras. Sí, estoy aprendiendo a disimular, pero... Me da la impresión de que me equivocé de vidrieras. Bueno. Bueno, cuídate. Un abrazo. Sí. Que no destape. 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 Interesante el crucigrama. Sí. ¿Sí? Nunca me toca una buena a mí. Vamos a planificar cómo sigue esto. Ya hemos escuchado la voz angustiada de un padre que denuncia a los hijos del cielo por haber captado a su hija. También la del investigador y colega Carlos Peralta, pero fieles al estilo de nuestro programa. Vamos a escuchar la otra campana. Ya nos encontramos con Daniel, el líder máximo del grupo. Concretamente, Daniel, ¿los hijos del cielo le lavaron el cerebro a Laura Torres? Sí. Con shampoo. Pero por favor, este es un programa serio. Laura es mayor de edad. Se acercó a nosotros como tantos jóvenes que están cansados de este sistema. Mire que hay padres que hacen denuncias contra usted y los hijos del cielo, ¿eh? De la misma manera que usted me señale a esos padres, yo le puedo dar una lista de padres que no se oponen a que sus hijos se integren en nuestra comunidad. Esos padres físicos que hoy lloran son los que no soportan que sus hijos hayan abandonado la mediocridad de este sistema y se entreguen al señor. Ahora, mire que las denuncias son realmente serias, más allá de las opiniones de los padres. Dicen que usted les suministra una droga llamada ayahuasca mezclada con anfetaminas. Vuelvo a repetir. Quienes nos critican son el sistema. Son las cosas viejas. Los que nos llevaron a dos guerras mundiales. A un mundo desigual. Al descreimiento de los jóvenes. Ellos, los padres, son los que han puesto una jeringa en los brazos de sus hijos. Y cuando alguno de ellos trata de rechazarlos y de acercarse a Dios, lo quieren destruir. Daniel, hemos asistido a un programa realmente muy intenso. Tiene un minuto para decir lo que quiera. Vos, que me estás mirando en este momento, que sentís que tus padres no te comprenden, que tus amigos no te comprenden, que nadie tiende tus ansias de crecer, de superar la mediocridad existente. Vení a los hijos del cielo. Los hermanos mayores te guiarán. Verás que tu corazón, hoy triste, crecerá y tendrás salvación eterna. Vos podés cambiar el mundo. Ahí me está pidiendo la palabra a Peralta desde la otra mesa. Lamentablemente ya no nos queda tiempo, pero 30 segundos, por favor. Gracias, Alfredo. Yo simplemente quisiera recordar una frase de Jenny Mills, ex adepta del Templo del Pueblo de Jim Jones y sobreviviente de la masacre de Guyana, donde 900 personas, entre jóvenes y niños, fueron llevados a un suicidio en masa. Ella dijo, cuando encuentres la gente más amistosa que hayas conocido y encuentres que su líder es la persona más inspirada, cuidadosa y comprensiva que hayas conocido, no dejes tu educación, tus esperanzas y ambiciones para seguir un espejismo. Gracias. Está claro, ¿no? Golpearla y contenerla. Golpearla y contenerla hasta que se quiebre, ¿sí? Vos pásale todas estas películas. Insistile con la comida y que trate de hacer gimnasia. Y vamos a empezar a contarle nuestras historias personales. ¿Eh? Vos con los Krishna, vos con los Muni y yo cuando pueda la mirar. La mirar, mirar, mirar. Come, nenita, come, ¿eh? Esta mina debe ser de Gémenes. Tiene la cabeza más inquilombada que la mierda. A un lado a otro, a un lado a otro. Blanco o negro. Seguro que en el chino es dragón. Cortala. Lo que pasa es que hay algo que vos no querés ver, ¿eh? Vos estás creída de que sos la única con la que él se acostó. Y lamento decirte que no es así. Él se acostó con vos. Por supuesto que, lógicamente, te hizo creer que eras la única, la elegida, la maravillosa. Ay, te elijo a vos, pero no es así. Lamentablemente no es así, ¿eh? Y ese es el verso que él utiliza para hacer con vos lo que quiere. Con vos y con todas, obviamente. Claro, y con los hombres también se acuestan, ¿eh? No, con los hombres no sé por ahí quién te dice. Pero vos sabés que con los hombres lo que hace. Los hace trabajar como locos, desesperadamente en la huerta hasta que no dan más. Y a ustedes, a las chicas, todas tus compañeras, las utiliza para transar con el poder. ¿O no lo sabías? Mirá, vos querés discutir mi fe y mi fe es como cualquier otro dogma, no se discute. Andá y decirle a un católico que Cristo no resucitó en la cruz. Decirle a un judío que el mar no se abrió para que pasara, ¿no te cree? Perdón. Los hijos del cielo vaticinaron dos veces el fin del mundo. Y que yo sepa, creo, estamos en el mismo planeta. Tu querido Danielito se equivocó dos veces con el famoso plan de evacuación extraterrestre. Ya, eso es un vaso tuyo. Y el documental. Tú, documental. Nunca te preguntaste por qué algunas de tus compañeras aparecen de noche vestidas como para matar. Con mini falda, taco aguja, pintadas como puertas. Nunca te lo preguntaste. Yo te lo voy a decir. Daniel las usa para que se acuesten con todos esos otros hijos de puta que sacan tanto provecho como él. Y la lista es larga. Ay, cana. Ay, empresario. Periodista trucho. ¿De qué religión me estás hablando, Laura? ¿A vos nunca te llevaron a una de esas fiestitas? ¿A vos nunca te llevaron a una de esas fiestas? Bien, Mariano. Bien. Gloria a Dios y los hijos del cielo. Na, 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 na. Pibes, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco? No me doy cuenta. ¿No te diste cuenta? No me doy cuenta, perdón. Perdón. En 15 minutos le llevas el almuerzo y te quedas comiendo con ella. Hablale todo el tiempo, sin parar. Bien. No la dejas pensar. ¿Sí? Bien, bien. Si te empieza con la cancioncita de mierda, le hablas de la hermanita, de vos o de lo que sea. Pero por favor, no cantes. ¿Sí? Ministro, personalmente, cara a cara venga y me pida que pare la investigación por 72 horas. Es porque esto no se trata solamente de un padre desesperado o un periodista que investiga sectas. Acá seguramente la diputada Sánchez tuvo algo que ver. Seguramente movió sus influencias. ¡Me importan un carajo esos corruptos! No te olvides que quiero a Laura en la granja lo más pronto posible. Ella fue secuestrada y tu obligación es rescatarla. Está bien, voy a hacer todo lo posible. ¡Y lo imposible también! Así que ustedes son todos ex-religiosos. Perdón, ex-miembros de diabólicas sectas, ¿no? Y decime, ¿quién los banca? Obviamente si lo supieran no te lo diría, Laura. Y aunque no lo creas, no lo sé. ¿Sabés? No sé quién me cae mejor, si vos o el matón. Porque vos sos un tierno, pero no decís nada. En cambio el matón, aunque es un poco asqueroso, por lo menos dice lo que siente. Ay, estoy harta de estar encerrada. Me gustaría caminar un poco. Podemos ir, si querés. Mariano quiere que hagas un poco de ejercicios. ¿El matón? Gloria a Dios y a los hijos del cielo. No, para, 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 para. Hagamos un trato. Yo te saco a pasear por la quinta, pero vos por 48 horas no tenés que cantar más esa canción, ¿está bien? Bueno. Dale. Mariano, ¿y si algo sale mal? Me estoy volviendo loco, de verdad. Me estoy poniendo paranoico. Me parece que todo el mundo me sigue. Bueno, pero en este caso no está mal ponerse un poco paranoico. Pero si te pasa algo a Laura, ¿qué? Te pido, por favor, que no aflojes ahora. Y yo te prometo que en tres días la tenés en casa. ¿Cree? No, 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 no. No, 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 no. ¡Joder! No partís más. No partís más porque te arranco la cabeza, ¿entendiste? Tomátela. Si volvés a cantar entro y te mato. Te juro que te mato, ¿entendés? Cuando salgas de bañarte te vamos a pasar cine continuado. Ah, ni se te ocurra tapar las cámaras, ¿eh? No necesitamos verte en pelotas. Cambiate en el baño. No calentás a nadie. Pendeja de mierda. ¡Pendeja de mierda! Bueno, vente, fuiste al carajo. ¿Qué querés que te diga? Si no te gusta, lo siento. Cuando Mariano no está, acá el jefe soy yo. ¿Está claro, pendijo? ¡Vale, acción! Vinimos en busca de un grupo de fanáticos. Vinimos en busca de una secta diabólica. Vinimos en busca de los que le lavaron el cerebro a Laura Torres, la joven secuestrada. Y nos encontramos con esto. Jóvenes que trabajan alegremente, que aman la naturaleza, que protegen el medio ambiente, que creen en los ovnis y los extraterrestres y... No, decime después... Y rezan todos los... Sí, ah, esa. Extraterrestres. En los extraterrestres. En los extraterrestres. Y que rezan todas las noches porque Laura Torres, que estaba aquí por su propia voluntad, regrese sana y salva a su comunidad. En unos instantes, luego de la tanda, volvemos con una nota que le hicimos a Daniel, el fundador de Los Hijos del Cielo. Ya venimos. ¿Sabés qué? Perdóname, te equivocaste acá cuando... Pero déjame de joder, te equivocaste. ¿Por qué no estás bien? ¿Estás bien si lo haces vos, papi? ¿Eh? Rico, tené. Listo. Hola. Hola. ¿Todo bien? Sí, gracias. Me alegro mucho. ¿Me acompañas fácil, no? Sí. ¿Cómo te llamás? No, está bien. Gracias. ¿Vos hacías el espectro vivo? ¿Atrago? Sí. ¿Entonces vos sos ateo? O sea, un materialista que solo cree en lo que ve. No soy ateo. Soy agnóstico. Y hoy por hoy no te puedo decir si Dios existe o no existe. Lo que sí no puedo creer es en un Dios omnipresente que está en todas partes, que lo mira todo, que valora todo. Un Dios que va a venir a la tierra para castigarla, para destruirla, como dice tu Danielito, para matar a toda la gente que no cree en él. En ese Dios yo no puedo creer en ese Dios yo no puedo creer. ¿Alguna vez creíste en algún Dios? Mira, yo tengo casi 50 años. Hice la primaria en una escuela católica, la secundaria también, curas católicos. ¿Sigo? 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 A los 20 años, como casi todos los jóvenes de esa época, ingresé a las filas de la militancia popular. No me mataron de casualidad y cuando llegaron los milicos me exilí en España. ¿Sigo? Bien. En España conocí a un tipo, Edelweiss o Edelweiss, como mejor te suene, que tenía un grupo que juntaba la figura del Che Guevara con los extraterrestres. No sé si te suena. Yo estaba deprimido, con las defensas bajas y terminé enganchándome. Hasta que un día sucedió algo que me partió la cabeza. A partir de ahí quedaste así, ¿no? Una noche, en la granja, el líder nos pidió a todos, salvo a los chicos, que nos fuéramos a unos 500 metros donde había una colina. Porque según él íbamos a recibir un mensaje de nuestros compañeros, los extraterrestres. Fue así. Nos quedamos ahí, un rato largo. Empezó a hacer frío, una de las compañeras se descompuso. Y yo la llevé a la granja. Y ahí vi luz en la ventana de la habitación de este cretino al que yo seguía. Y me acerqué. Y lo que vi fue horrible. Edelweiss. Estaba abusando sexualmente de dos criaturas. De cinco, de siete años. Salía espantado. Corrí y les avisé a todos. Y ahí estaban los padres. Los padres de esas criaturas. ¿Y sabés qué? No me creyeron. No me creyeron, Laura. Es más, me amenazaron y me expulsaron. Y ahí... Ahí tuve la fortuna de darme cuenta de que estaba programado como una computadora. Y que por un error de ese cretino, yo zafé. Ahora, no entiendo el oído. ¿Por qué insistís en la computadora y la programación y esas cosas que... Es que es así. Una computadora se programa. No tiene ideas propias. No hace nada si no estuvo programado antes. Parece inteligente, pero no lo es. Y pasa lo mismo con los miembros de una secta. Todas sus ideas, todos sus pensamientos fueron prefijados por el programador. Por el dueño. Edelweiss, Daniel, el que sea. Solo hacen lo que el dueño programó. Si eso fuera así, yo no podría estar manteniendo esta conversación con vos. Lo que te voy a decir no te va a gustar. Pero es un poco como dice Serrat. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Vos podés tener esta charla conmigo porque ya estás cambiando. Probablemente todavía te sigas sintiendo unida a los hijos del cielo. Pero en el centro de tu ser esta es Laura Torres. Laurita. La que estudiaba medicina. La que tenía un novio medio boludo, pero buen tipo. Una madre media ausente, un padre borrado. y una hermanita, la que quería mucho. Sí. Esa Laura Torres es la persona que queremos recuperar. Pero créeme no para que seas agnóstica como yo o cristiana como Santiago o judía como Andrés, sino para que seas una persona libre de elegir y de creer en lo que quiere y no una esclava que está trabajando gratis para un cretino que se cree un elegido de Dios. Lo que venga Daniel y que me diga que todas las cosas me decís es cierto. Y yo quiero que terminemos por hoy y que pienses en todo lo que hablamos, en todo lo que hablamos. Y mañana peleame, discutime, defendime, todo lo que quieras. Sí, pero basta por hoy. Que descanses, princesa, y pensá. Disculpa, bebo, ¿tenés hora? Ah, sí. ¡A ti! ¡Qué sin, no! ¡A ti! ¿Quién habla? Tienes un minuto, ¿ah? ¿Hola? ¿Sí? ¿Para qué no adivinás quién soy? Hola. ¿Quién habla? ¿Un mono peludo? Frío, frío. ¿Entonces es una conejita blanquita de orejas largas? Frío, helado, congelado. ¿Será una avenirita a mi bosa? Tibio, tibio. Hola, Ceci. Mi amor, ¿cómo estás? Hola, Lau. ¿Aún cuándo vas a venir a casa? No sé. Estoy en un lugar muy lindo. Estoy con unos amigos y ahora no puedo ir, ¿sabés? Pero aun cuando pueda, te juro que te voy a ir a ver. Te extraño mucho. ¿En serio vas a venir? Sí, sí. Mira, la llamada es muy larga y es muy cara. Me están pidiendo que ya no hable más, pero voy a ir. Te mando un beso grande, grande. Chao, Ceci. Te mando un beso grande, grande hasta el cielo. Dijo que iba a venir. ¿Sí? Sí. Uy, qué bueno. Pero ahora la nena se va con el papi a jugar al jardín. ¿Eh? Gracias. Gracias. Alicia, siga manteniendo la confianza en nosotros y mantenga esto en absoluto secreto y yo le prometo que en 48 horas su hija va a estar bien o al menos libre de la secta. Gracias. Confía. Bueno, ahora que ya me perdonaste me podés contar algo de tu vida, ¿no? ¿Y quién te dijo te perdone? Muy bien. Bueno, vamos mejorando, ¿eh? ¿Por dónde empiezo? Por el principio. Sí. Por el principio. ¿Por mí? No. Por mi viejo. Mi viejo viene de una familia judía. Mi madre viene de una familia católica. En casa no se habló nunca de religión. Yo lo estudié en el Colegio Nacional Buenos Aires y un día mientras estaba triste estudiando para un examen de la facultad se me acercaron tres tipos tremendos de la secta muni a partir de ese momento mi vida dio un vuelco descomunal. ¿Entendiste? Ajá. Pero te la hago corta. Me pasé casi dos años con el pelo muy cortito y la corbatita muy ajustada tocando timbres por Santiago de Chile explicándole a la gente que el reverendo Mundo era el nuevo mesías que vino a este mundo para salvarnos del comunismo y para que todas las iglesias se unificaran en torno a él. Es increíble. Pero me parece una locura que yo no haya creído eso. Pero todavía me parece más loco que la gente siga creyéndolo. ¿Sabés cómo entré ahí? Sí. Entré como entra el 90% de los jóvenes que hoy están en las sectas religiosas. Entré porque no tenía nada sólido en mi vida. Nada. Con mi novia me había peleado. Con mis viejos casi no hablaba. Iba a la facultad nada más que para darles el gusto. En mi escepticismo rabioso creía que todos los políticos eran unos corruptos. Que todos los policías eran unos ladrones. Que los periodistas eran unos mentirosos. Que los mayores de 30 años eran unos caretas insoportables. Que todo era una mierda, pensaba. Todo. Y justamente eso de no creer en nada y de no creer en nadie es lo que te hace fácil de convencer. Y los tipos de la secta son especialistas en horera los que están con quilombos en la cabeza. Creo que ahora que no estás con la secta MUM los políticos y los policías son honestos y honrados. No. No, claro que no. No, pero me di cuenta que la realidad es muchísimo más compleja. No todo es blanco o negro. Las sectas se chupan a los escépticos. A los agoreros. A los tipos que están golpeados por la vida creándoles un mecanismo de pensamiento tan estúpido tan infantil que me parece una locura haber creído en todo eso. Mira, la cosa es muy clara. Todo, absolutamente todo lo de la secta es por definición bueno y lo que no es de la secta es por definición malo. Hablás como Mariano. Estás al lado del cerebro vos también, ¿no? ¿Te traes un cafecito? Hola. ¿Sabés cuando supe que eras vos, Mariano? Cuando vimos al padre de la nena que tomaba remises, taxis y colectivos para hacer 20 cuadros. Por otro lado, el imbécil de Peralta y la diputada se mostraban libremente. No fue muy difícil, fue alegoso. ¿A qué les pasa a los tres? ¿Quieres jugar a los montos con más de 25 años? ¿Eso no funcionó? ¿O todavía no te avivaste? Veo que te has quedado mudo. ¿Será miedo? Escúchame bien. Hoy a las 10 de la noche te vuelvo a llamar y quiero hablar con Laura. Si ella está bien y vuelve conmigo, liberamos al padre. Si no quiere volver, el padre pasa mejor vida. Gloria a Dios. Apétene un poco más, sin pasarse de roca. Mercedes, soy yo, Mariano. Estoy en problemas y necesito verte ya. Y es la única posibilidad que nos queda. Yo sé que te pido mucho, pero salimos bien parados de esta. O ese turro nos hunde a todos. Por lo menos voy a intentarlo. Por favor. Mariano, yo no me olvido. Si no hubiera sido por vos, yo estaría muerta. Y mi hija, quién sabe. Pero aquello no fue un favor, Mercedes. Sí, ya sé. No fue una excusa para poder decirte. No me gustaría decirte tantas cosas. Yo también tengo cosas. Y muchas. Pero ahora no hay tiempo. Necesito que me hagas un favor. Préstame tu auto. Se acabó la fiesta. Que Laura vaya al cuarto. Y a ustedes dos los espero en el control. Ya. Bueno, esa sí, la cosa se complicó, se puso bien jodida y la cana puede venir en cualquier momento. Santiago, yo a vos te conozco desde hace mucho tiempo. no tengo nada que preguntarte. No, no, Mariano, yo estoy con vos. A muerte. Andrés, de verdad, si querés volver a tu casa, podés hacerlo. Yo empiezo un trabajo y lo termino. Este hijo de puta de Daniel no nos va a ganar. Sí. Son esclavos felices ustedes. Son esclavos felices. Decime una cosa. Los chicos y las chicas de mi edad que trabajan en cualquier shopping, en cualquier supermercado todos los días durante doce horas hasta los feriados. ¿No son esclavos ellos también? Son explotados, pero no son esclavos como ustedes. Son libres de elegir lo que quieren. ¿Libres? ¿De elegir? ¿De elegir morirse de hambre? ¿Ir presos por fumar un porro? ¿Que las policías nos caigan a palos? ¿Libres de qué? Ey, pero esos son argumentos de gente que piensa. Y cuidado, que en tu secta nadie piensa, salvo el elegido, el monito sabio, por Dios, que no se entere, porque si no te va a echar la patada. Tratá de ser consecuente con lo que defendés tanto. No tengas ideas, ¿no? Claro, eso es lo que vos necesitas para desprogramarme, ¿no? Que yo no tenga ningún tipo de idea. ¿Vos querés que yo no discuta y que piense como vos? Al fin y al cabo, vos y Daniel son lo mismo. Lo único que falta es que digas que no existe vía extraterrestre, que sólo estamos nosotros en el universo, esa soberbia, nosotros y nada más. Puede ser que haya vida en otros planetas, pero lo que me parece verdaderamente estúpido es pensar que en el único lugar donde pueden descender los extraterrestres es precisamente donde están los hijos del cielo. No sólo nosotros decimos eso, hay un montón de gente que dice lo mismo en el Cerro Uritorco, en Córdoba. Por favor, Laura, ¿vos de verdad creés que Daniel viaja con los extraterrestres en su nave? ¿Vos de verdad pensás que Daniel, por favor, tiene poderes especiales? Laura, Daniel es un mitómano, es un psicópata, un criminal. Está bien, yo te lo quería decir pero te lo voy a decir. Laura, Daniel secuestró a tu padre. Daniel es incapaz de hacer eso. Es una denuncia realmente grave. Lo grave son los hechos. Usted habrá podido observar después del secuestro de Laura Torres como un canal específicamente, Canal 4, y también en el diario financiero han estado muy a favor de Daniel. De todas maneras, eso no supone ninguna prueba. Eso lo tendrá que determinar el juez. Además, yo tengo otro tipo de pruebas, tengo cintas y alguna serie de fotos que denuncian a las chicas de los hijos del cielo como participantes de encuentros con políticos, policías y periodistas. hoy mismo acabo de hacer la denuncia frente a la justicia. ¿Hola? Bueno, pero antes déjame hablar con él. Está bien, pero solo 10 segundos. ¿Hola, Mariano? Sí, soy yo. Está bien, estoy bien. Por favor, no le des a mi hija entonces... como escuchaste, él estaba bien. Lástima que lo pusiste en problemas. Y como la cosa continúa, el próximo tiro va al medio de la frente. Pásame con Laura. es Daniel. Hola. Daniel, padre. Sí, por supuesto que deseo volver con mis hermanos. Desde lo más profundo volver y estar en paz. Sí, padre. Los hijos del cielo. Muerte al sistema. Muerte al sistema. Gloria a Dios. Hola. Gloria a Dios. y a los hijos del cielo. Decime dónde y a qué hora. Mañana a las 14 horas. Sé puntual. Odio la impuntualidad. Está bien, ella y yo solos. Los hijos del cielo. Poné la basura en el baú. La vamos a reciclar. La mierda se cundió. ¿Qué pasó, Mariano? Después te explico. Llevale esto a Peralta, él sabe lo que tiene que hacer. Sí, señor. Espero que todo salga bien. ¿Vos creés? Sí, todavía creo. Suerte. Chao. Chao, piba. Chao. No, no, no. 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 Daniel, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué alegría. Me pasé tan mal que pensé que mis hermanos mayores me habían abandonado. Nunca. Ellos no nos van a abandonar porque somos sus elegidos. Gloria a Dios. Dame a César y nos vamos. Todo lo hice por tu bien, hija. Tranquilo, César. Daniel, ¿vos hiciste todo esto por mí? Por supuesto. Ellos te secuestraron. Nosotros tuvimos que secuestrar a tu padre para recuperarte. ¿Vos están loco? ¿Vos están loco? A mí no me secuestró nadie. Yo quería volver a mi casa y ustedes no me dejaban. Me tenían todo el tiempo drogada. Perdóname. Un juez está escuchando la conversación. Disculpame. Me duele, te juro. Creía en vos. Ay, hijita. Ratas. Cobardes. Ustedes tres creen que van a poder conmigo, ¿no? Pero yo tengo los mejores abogados. Y en cuatro o cinco meses voy a estar acá con otra Laurita como vos. Te quedaste solo, basura. Escucha a la policía. Tirá el arma o te mato. Dale. Dale. Fusilame. Así te comes veinte años de cara. Dale, zurdito cagón. No puedo creer que no sea capaz. Seguro que no te enamoras de todas las reprogramadas, vos. Bueno, no sé. Vos fuiste mi primera experiencia, Laura. Así que el tiempo dirá. Yo también desde el primer momento en que te vi. Y cuando declaraste que Mariano mató a Daniel en defensa propia, te admiré por tu coraje. ¿Y vos qué le hubieras dicho al juez? Te juro que no sé. No sé. ¿Vamos? ¿Vamos? Hola, hola hermano. Me presento. Mi nombre es Esteban. Yo soy miembro de la comunidad budista Bharat. La Norte es una comunidad que nació hace más de seis siglos en el Tibet. Nosotros creemos que todos tenemos ocho vidas. Por ejemplo, yo en mi otra vida fui un gato. ¿Por qué no te parezca? Pero bueno, para llegar al karma absoluto, todos tenemos que hacer muchas pruebas en esta vida. Yo, por ejemplo, espero llegar a estar en contacto pleno con el señor. Me esperan un minutito nomás. Les puedo contar que la semana que viene vamos a estar lleno todos los chicos a un retiro espiritual. ¡No! ¡No! Dale, dale, dale. ¡No! Tranquilo Esteban, soy tu madre. Estas personas no te van a hacer ningún daño. Todo esto es por tu bien. Venga. Porque la vida te pone siempre a prueba Después no te asustas y te entregas Cualquier camino puede ser diferente Mientras la gente pasa y no lo ve Solo con decir tu nombre y que puedan oír tu voz Elevando la mirada, ejerciendo tu propia voluntad Nadie puede ser libre si no escucha esa fuerza que agita el corazón Nada será tan sano ni tan malo, si es que vos querés comer Porque la vida te pone siempre a prueba, te muestro, te asustas y te entregas Cualquier camino puede ser diferente, mientras la gente pasa y no lo ve Solo con decir tu nombre y que puedan oír tu voz Elevando la mirada, ejerciendo tu propia voluntad Nadie puede ser libre si no escucha esa fuerza que agita el corazón Nada será tan sano ni tan malo, si es que vos querés comer Nadie puede ser libre si no escucha esa fuerza que agita el corazón Nada será tan sano ni tan malo, si es que vos querés, si es que vos querés comer Porque la vida te pone siempre a prueba, cualquier camino puede ser diferente Nadie puede ser libre si no lo escucha, nada será tan sano ni tan malo Nadie puede ser libre si no escucha esa fuerza que agita el corazón